En la línea tenemos precisamente al agente investigador Alberto Estrella. Él es el señalado por la activista de Derechos Humanos, Cintia Ramírez, como la persona que irrumpió ayer en su conferencia de prensa, en su foro. Alberto, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, señor Albuquerque. ¿Cómo está? Escuchó usted la información, bueno, la leyó también en Zona Franca y en otros medios de comunicación el día de hoy. Así es, es correcto. ¿Cuál es la posición de parte de usted o de parte también oficialmente de la Procuraduría de los Derechos Humanos con respecto a lo que está señalando Cintia Ramírez? Bueno, en primer lugar agradecer mucho este espacio que se nos brinda para compartir con el auditorio algunas consideraciones sobre la expresión realizada por la licenciada Cintia. En primer término, señalar muy puntualmente la convicción de este organismo por el respeto a la libre expresión de las ideas, porque sabemos que esta diversidad de pensamientos enriquecen las tareas de las instituciones públicas y de los organismos autónomos. En ese sentido, sí me gustaría aclarar puntualmente algunas precisiones respecto a la información. Por favor, sí, 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 de eso se trata. En primer lugar, evidentemente no se trató de una interrupción, me he permitido mandar el oficio de convocatoria al evento público que se realizó en las instalaciones de la Universidad de Guanajuato, donde se presentó un libro que contiene un capítulo relativo a la actuación de la Procuraduría de Derechos Humanos y específicamente un apartado sobre la resolución del expediente de la secundaria número 8. En ese sentido, se dieron dos conferencias por parte de las abogadas del Centro Victoria Díez, donde una vez que se concluyeron estas conferencias, yo como público, una vez que se abrió el espacio de preguntas y respuestas, yo participé haciendo algunas precisiones que a nuestro juicio habían sido informaciones no correctas en torno a la valoración que se estaba haciendo del expediente. Permítame un segundo. Ya tenemos en el correo electrónico, Juan Carlos, la invitación de la que está hablando el licenciado Alberto Estrella para tenerla en la imagen también. Continúe, por favor. Ok. Y bueno, en caso de que no te llegue, la volvemos a reenviar. No, ya te la tenemos, ya nos llegó. Entonces, ahorita la vamos a poner en pantalla. Aclarar esa parte de que fue un evento público, que no fue una rueda de prensa, fue un evento de conferencias. O sea, usted tenía razones para estar ahí, porque eso es un foro público, se hablaba de derechos humanos y tienen ustedes presencia en todo este tipo de eventos. ¿Es así? Es así. De hecho, hemos participado activamente con la sociedad civil organizada, incluyendo la asociación de Victoria Díez. Déjeme hacerle dos preguntas, don Alberto, concretamente. O sea, me queda claro que, bueno, era un foro abierto y cualquiera podía estar ahí. Así es. Cintia Ramírez señala concretamente dos cuestiones que me gustaría que usted nos diera su punto de vista. Una de ellas es que, al parecer, estuvieron actuando de alguna manera conjuntamente el abogado defensor del presunto responsable de este estupro. Así es. Y también una representante de la escuela donde ocurrieron los hechos, una madre de familia. Así es. ¿Esto fue así? Así es, pero evidentemente yo no tenía conocimiento de que este abogado, al que no tenía el gusto yo de conocerlo, ni a la señora, se encontraban presentes. Y por lo tanto, para mí también fue una sorpresa, como para ellas, que estuviera el abogado defensor del maestro señalado como responsable y una persona que sustentó como representante de padres de familia. Correcto. Negamos categóricamente que nosotros los hayamos invitado, hayamos ido juntos. O una acción conjunta. La otra parte. No, así es. Habla Cintia Ramírez de que mientras ella exponía, se le interrumpía desde el público. Digo, en un foro de debate habría que esperar a que alguien exponga para que la otra parte también de su punto de vista. ¿Esto fue así? Me gustaría hacer una aclaración. Cuando ella empezó la exposición, dijo que le gustaría, literalmente, si no mal recuerdo, que la pararan en caso de que hubiera alguna controversia sobre lo que se estaba tratando. De tal suerte que cuando pasó eso, yo sí levanté la mano, hice una pregunta, pero al final la dinámica que ella misma estableció fue que mejor se le dejara exponer todo y después se abriera esta ronda de espacios de preguntas y respuestas, lo cual concluyó. Ella expuso aproximadamente una hora, se le escuchó, yo tomé anotaciones de las cosas que me parecía que no eran correctas a la luz de la resolución del expediente. Me preguntaba usted cuál era el interés, evidentemente, por trabajar en la Procuraduría y porque yo fumé parte activa de la elaboración que se le presentó al Procurador en los argumentos que se daban. Entonces, me pareció un buen foro para hacer esas precisiones y usted entenderá que en este tema, en donde coincidimos, evidentemente, que es un tema grave, tal vez así que emitimos 10 recomendaciones a la Secretaría de Educación y otras más a Procuraduría de Justicia. Hay algunas cuestiones solamente de matices. A nosotros no nos parece que la resolución es incompleta y me parece que las recomendaciones incluyen la reparación de edad integral que a la luz de los estándares internacionales deben de tener estas resoluciones de los organismos de derechos humanos. Fue un debate o un intercambio de ideas en la etapa de respuestas y preguntas, de puntualizaciones, pero evidentemente jamás faltando al respeto ni institucional ni personalmente. Licenciado Estrella, ¿usted en qué área de la Procuraduría se desempeña? Soy agente investigador adscrito a la Secretaría General y me gustaría nada más precisar esta parte. Tan es así que la anfitriona de la Universidad de Guanajuato al concluir el evento hizo énfasis a que este intercambio de ideas eran muy valiosas en el foro universitario porque al auditorio le parecieran que fueron enriquecedoras. Déjeme hacer nada más una precisión que me parece interesante, aunque no trascendente. La invitación que les envían va dirigida a una coordinación de educación de la Procuraduría de los Derechos Humanos. ¿Asistió alguien de esa coordinación de educación o solamente asistió usted? Es que más o menos el trámite que se da es que cuando se reciben esas invitaciones todas pasan por el despacho del procurador y él particularmente, pues dada la relevancia del caso y de que yo había tenido cierta participación, decidió comisionarme no agente del área de educación, sino en este caso a mí para ir a... Bueno, a ver, y sobre el tema sustantivo de fondo, digamos, ya no las formas, déjeme comentarle, y bueno, ya para un poco abrir el contexto, que los estamos invitando, usted accedió ya y la licenciada Cintia Ramírez también accedió a sentarnos aquí en la mesa de diálogo de Revista de la Una en Zona Franca el próximo lunes a las 13.30 horas para entrar al fondo de la resolución. De una vez se lo comentamos a nuestro público, si le parece. Me parece perfecto, porque insisto, pues más allá a lo mejor del contexto que se le dio a las notas, pues la idea es debatir este tipo de temas y reiterar el compromiso, tanto personal como institucional, de que este tipo de circunstancias pues siempre ayudarán al organismo para mejorar el trabajo en la defensa de los derechos humanos. Entonces, sí me gustaría dejar clara esa parte, porque... La percepción que tiene Cintia Ramírez, que expuso muy claramente, de que, pues bueno, sintió una cierta agresión en los planteamientos, a lo mejor sumados los del defensor o los de la escuela o los de usted. Pero bueno, yo no... ¿Qué impresión tiene? Bueno, no me podría hacer responsable del intercambio de ideas que tuvo con el abogado ni con la representante de padres de familia en virtud de que ellos, pues al parecer tienen un interés parcial en este asunto, el cual en la Procuraduría, pues nuestro tema es la defensa de las víctimas de derechos humanos. Entonces, en esa parte, pues yo no podría hacerme responsable de eso. Insisto, de nueva cuenta, a lo mejor yo fui firme en mis postulados, en mis convicciones jurídicas, pero insisto, sin faltar nunca al respeto a la licenciada Cintia, lo cual ella misma también agradeció al concluir el foro. Entonces... Ahora, dígame una cosa. ¿Será ya una política normal en la Procuraduría establecer este tipo de debates con quienes no se encuentren conformes con las resoluciones que emiten? Bueno, yo entendería que sí, pero a lo mejor esa parte ya se lo tendría que preguntar al señor Procurador. Pero nosotros siempre estamos dispuestos a debatir nuestras actuaciones y sabemos que al ser un organismo público estamos sujetos al escutrino de la sociedad. Muy bien. Y un poco es el derecho, se trata de eso también, ¿no? Así es, de hecho el derecho es lenguaje y pues podríamos sacar buenas conclusiones en tu programa el lunes que viene. Aquí nos vamos a dar tiempo, actuando como moderador, un servidor, para que tanto Alberto Estrella, agente visitador de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, y la abogada Cintia Ramírez, integrante del Centro de Derechos Humanos Victoria Díez, esclarezcan las posturas que tienen respecto a una resolución en concreto, que es el tema ocurrido en la secundaria 8 de León. Es correcto. Muy bien, pues lo espero aquí, licenciado, el próximo lunes. Le agradezco mucho la oportunidad de haber aclarado estas notas que salieron el día de hoy. Ahí tenemos las dos posiciones, yo le agradezco a usted, gracias, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Aquí estaremos el lunes platicando de ese tema, es importante, es un tema de derechos humanos y en México y en Guanajuato hay que debatir mucho sobre derechos humanos, es uno de los mayores pendientes que tenemos como democracia.